Martín y Turri Huerta, tengo el honor de hacerte cofrade, primer cofrade de abocados por el amor al producto, a la cocina con cariño, a la tradición familiar, es más, porque tenemos mucho en común, ¿correcto? Te hago entrega de la cazuela roja en estas tierras del reino de Navarra. Bienvenido al grupo Martín y Turri Huerta, aquí lo tenéis. Y Sandero. Y Sandero, eso es. Y Sandero. Y Sandero de todo. Ya me puedo quitar, ¿no? Sí. El de cacetín. Vale, venga. Que te quedemos muy guapo. ¿Qué vamos a guisar, Martín? Pues vamos a guisar un plato que es muy, muy navarro, que es un cordero al chilingón. Vale. Con caracoles navarricos. Nunca he probado. ¿Los caracoles? Caracoles. Pues mira, fue el primer día. Hoy me ha dado que lo de darte. Y creo que dije que los caracoles y las navajas son cada así para probar, pero de tu mano me fío. Bueno, un caracolico navarrico tiene su lugar. ¿Cómo han ido los San Fermín? Pues a tope. Había ganas. Había ganas. En el primer año la gente estaba muy ansiosa y así va la leche. Martín ha hecho un cambio de local, siempre cuando hemos ido a grabarle, o estaba en la Marsalada o estaba en la Cocote. Aguas Mayores. Correcto, sí. Ahora estoy en el Hotel de Reyes, en la esquina, o sea, en la esquina con la taconera, un resto de semana, la Cuchara de Martín, que es un sitio de casquería, de arroces y de mariscos. Fíjate, mal plan. Nos ponemos en marcha y vamos hablando de eso. Vamos allá. Venga. Bueno, vamos a arrancar con el corderito al chilingón. Son unas paletillas de cordero lechal, que están troceadas. Son dos paletillas para cuatro personas aproximadamente. Fíjate que aquí las avispas... Sí, las avispas se quieren apuntar al festín. Claro, no. Tenemos... Además yo he salido con el de las flores. Que me atacan a mí. Fíjate. Joder. Es que te pones nervioso. ¿Eh? Es que tienes que relajarme. Venga, tenemos el pimiento choricero seco, que este es importantísimo para el chilingón, una guindillita, tomate madurito, ¿vale? ¿Titulado? Es lo que le da el toque al chilingón. Pimiento rojo, pimiento verde, una cebolleta y un poquito de ajo. Vale. Pues la idea de este plato es que hagamos todo... O sea, no hay que sofrir la verdura y nada, no. Picamos toda la verdura, ponemos el cordero y le damos fuego con todo a la vez. ¿En crudo? Correcto. ¿No? A mí mi madre me enseñó a hacer el chilingón así. Pues fíjate, un día en el Bactán me hicieron un chilingón diferente, que era con patata, patata frita, y hacían igual. Añadían todo y le digo, pero si no se te va a hacer el cordero, se te va a romper la patata. Y también. Y a mí esto me sorprende porque siempre hemos aprendido a guisar, sigue marcando la verdura antes, o como marcas la carne y luego la verdura. En este plato mi madre lo hacía siempre, ponía la verdura sin darle fuego, metía el cordero y me dijo, joder, sí. No ha durado el cordero para soltar el sabor. Y es como sale perfecto. Martín habla de su ama porque Martín viene de Ahoiz. ¿Vale? Tienen un restaurante que se llama Betty High. Correcto. ¿Vale? Que todos lo conocemos porque nuestro pata estuvo allí un verano y siempre dice que allí es donde se hizo hombre y cocinó, cocinó y cocinó. Sí, allí le hicimos. Así. En Nueva York, sí. Le hicisteis la mini. Allí a Spalmilo. Sí, sí. Bueno, entonces tiene una tradición familiar Martín del Copón desde casa. Tiene el restaurante, tiene 82 años. Yo creo que en la primera temporada de avocados nos hicisteis unas palomas desde allí. Un pichón en la Jalil. Un pichón. Eso, fíjate, fíjate. En una secuilla que está en el restaurante. Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo. Pero hace tiempo ya de eso. Pero mira que memoria, que tomo dos nueces al día que es muy importante. Vamos en marcha Martín. Y tienes buena nuez además. ¿Eh? Sí, nuez grande. Bueno, yo decir almendra. Sí. Venga. Bueno, vamos allá. Lo que vamos a hacer es un poquito de aceite. Vale. De oliva. ¿Qué quieres? De oliva virgen. Virgen. Y le vamos a dar caña aquí al corderito. Para estas dos paletillas vamos a poner esta cantidad de aceite. Pijamos un poquito de pimiento verde. Venga. Venga. O sea, este chilindrón ni se va a pasar ni nada. Nada. O sea, este chilindrón... Lo que vamos a hacer es ponerlo todo, toda la verdura. La guindilla, el choricero. Vamos a poner el cordero y vamos a darle caña. El primer cuarto de hora, tope, a tope, a tope. Que se agarre un poco. Para que se vaya guisando. Para que se vaya dorando un poquito con la verdurita. Ajá. Suelte el saborazo. Y luego, al cuarto de hora le vamos a añadir el tomate este triturado. Le vamos a bajar el fuego y le vamos a poner una tapita. Y vamos a dejar que el cordero... Suelte. Es una paletilla de cordero lechal, lo cual va a ser tiernísima. Vale. Pero la clave es, siempre, yo siempre digo, cuando las piezas estas que tienen en la paletilla esta con hueso, cuando tú puedes, apretando con las yemas de los huesos, desprenderla del hueso y... Es como si fuera el bacalao, la vasca al bacalao. Correcto. Entonces, cuando viene, saca el cordero y sale en su punto. Martín, el choricero no va a remojo ni nada, lo metes en entero. No, directamente... Con ese agua mismo que va a soltar, picadito, se va a rehogar. Vale, perfecto. Porque va a estar al final media hora, 40 minutos, guisándose. Perfecto. El choricero va a soltar todo el saborazo, la guendilla le va a dar un puntito, es una guendilla que no pica mucho, le va a dar sabor, pero le va a dar un puntito picante para que la salsa esté más santo. Martín, o sea, tú te has creado en los fogones del Betijay. Sí, yo... Tú eras como yo, que bajabas a las cámaras a mangar. Correcto. ¿No? Sí, sí. En casa. A mangar de vida para los amigos, para ir al parque. Ah, vale, vale, vale. Nosotros nos íbamos a pasar a mi padre, me íbamos a pasar en casero y nos íbamos al parque. Pero estudiar, ¿estudias en Donosti? Estudié en Donosti, sí. O sea, ¿te fuiste a vivir a Donosti o ibas y venías? Estuve, estuve, en Donosti viviendo en Icharrondo. Tenía una tía mía, Raquel, que tenía un piso allá y vivía con ella. Qué buena experiencia, Donosti. Sí, yo me espabiloto aquí. También, ¿no? Tú, Mili. Igual que ahí llego en la hoja y a mí pasando, no sé. Vale, 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 vale. Perfecto. Y luego ya vuelves a casa al Betijay. Bueno, luego viajé un poquito. Me fui también a San Juan de Pideport con Fermín Arranvide. Estuve también en Chicago cocinando una temporada en un restaurante, había de cocina española. ¿En Chicago? Sí, en Chicago. Que se ha puesto de moda ahora. Dicen que es ahora el nuevo Nueva York, pero... Este chingo es impresionante, la ciudad es la leche. O sea, que hiciste mundo. Sí, me fui también a Sevilla, estuve en Madrid, también en Girona. Hice un poquito de mundo y luego volví al Betijay. A mi madre me dijo, agurrar al Betijay, ya. Ya. Con 23 años me volví al Betijay. Estuve un montón de años de jefe de cocina, para que mi madre se liberara un poquito. Y luego ya me fui a la marsalada. Monté la marsalada de arroces, en Pamplona. Eso ya en Iruña. Sí. Y luego pues ya la coconti, y ahora me he independizado ya sin socios, estoy en la cuchara. Y bueno, he hecho un restante que a mi gusto, o sea, lo que me gusta. Hacen tu plenitud. La casquería, sobre todo, los guisos. Y he cogido un hogarito que está muy bien situado, en un hotel maravilloso que funciona muy bien, el Hotel Tierra Reyes, y estoy en la Taconera, con una terraza preciosa. Vale. Y es un sitio que merece la pena visitarlo. A apuntar. A apuntar. Tomar nota. La cuchara. Es verdad que algunos a los cincuenta se quieren jubilar, pero otros es cuando mejor se sienten, o más claro tienen, ¿no? Sí, bueno. O más seguro se están de sí mismos, ¿se puede decir? Yo es que tenía esa idea de esclarecer a lo que quería. Pero se vea a fuego. ¿Sí? No, todavía no. Porque tenemos toda la verdura. Vale. Vale, vale. Tenías claro que te... Sí, tenía ganas de hacer algo ya a mi aire. Sí, sí. Muy, muy mío y con mi personalidad y siendo como soy yo. No sé. Un poco de guisaos y tenía claro que quería meter mariscos. Y los arroces, como ya llevo años haciendo arroces en Pamplona, pues ya suelo decir que me llaman arroz steward. Arroz steward. Vale. Vale, vale. Porque yo mucho sé yo ya con esto, del arroz. Vale. Bueno, quitamos las pepitas, al chorizo. Esto del arroz, mira. Lo del arroz. Entonces tú tienes que saber, por ejemplo, esto de qué son arroces. ¿De qué son arroces? ¿Qué es eso? Fíjate. Madre mía. Martín, qué horror. Fíjate. Uf, me daña esta lógica. Fíjate. Este no lo tienes tú en la carta. ¿Tiña? ¿También hay payas con piña o qué? Esto es un arroz hawaiano que se la llama. Han querido mezclar el concepto de la pizza hawaiana con el de la paella. ¿No has tomado nunca la pizza hawaiana? No, y no lo voy a tomar. No, pues ahí el mundo se divide en yogures de coco y pizzas hawaianas. Y tortilla con cebollas y cebollas. Eso es. Entonces lo que hacen es, con los ingredientes de una pizza hawaiana, pues hacen diversas aberraciones. Sí, ya veo, ya. Bueno, parecida a esta. ¿Con sandía? Paella con sandía, tío. Qué barbaridad. Es por si te doy alguna idea, ¿eh? No, no, no. Tranquilo. Puedes guardarlo ya si quieres. Fíjate esta. Si me aportas irías así, con salchichas. Arroz crisis alimentaria. Wow. Chorizo, ni guisantes, ni tres kilos de chistorra. Madre mía, qué barbaridad. ¿De qué tenemos arroces, Martín, en la cuchara? Pues el estrella ahora mismo es un arroz con salsa romescu, gamba de huelva y toque picante. Es el que más sale. Es el de verano, por ejemplo, diríamos. Sí, que para mí el mejor arroz de la casa es el de careta de cerdo con hongo belcha. Porque tú eres muy de casquería, ¿no? Y la casquería le aporta al arroz una melosidad. Yo le he hecho a los caldos de, a los arroces de algo de carne, les he hecho un poquito de la gelatina de la cocción de las manitas, de los callos, de los morros, porque le da un sabor y le intensifica y hace que la grasa esa quede súper rico. Incluso hemos visto nosotros que a arroces de pescao se les echa una cucharada de esa gelatina que tú dices. De la de los morros o de la del rabo cuando lo dejas enfriar en la cámara y se te desglasa y se te pone una salsa arriba y otra abajo. Correcto, esas cosas. Bueno, pues ya ponemos la verdurita con el ajo, le ponemos guindillita. ¿Hay que encargarle los arroces en casa o cuando llegas los puedes pedir? No, no, cuando llegas. Yo lo que hago, mucha gente me llama para... ¿Hay que encargarlo? Le digo, no, no, cuando te sientes en la mesa, te comes una ensaladita y en 16 minutos está hecha la paella. Vale, vale. Ahora, bueno. Bueno, más que paella, yo hago más arroces alicantinos, porque yo aprendí en alicante. Ah. Entonces hago más arroz tipo alicantino. Ah, sí, finitos, finitos, finitos. Tengo agua en tallera muy grande, el arroz muy delgadito. Y esos bordes doraditos. Corre, y se queda el socarrat ahí, cras, cras, cras. Qué buena, qué buena. Es muy importante que el arroz esté muy, muy delgadito. ¿Y qué has hecho en el confinamiento? Pues me dediqué a hacer arroces a domicilio. ¿Ah, sí? Sí, fue el primer restante que abrió de Pamplona a domicilio hice arroces y con 18 ciclistas, dos motoristas y un tío con un coche, repartíamos en plena pandemia. A los 15 días de la pandemia, el día 4 de abril, arrancamos con el La Cocot, con los arroces a domicilio. Entonces yo he estado disfrutando de la vida, porque trabajaba lo que yo quería, funcionaban los arroces a triple para las casas y luego salía de currar del restante, iba por Pamplona con la moto y era como, ¿sabes? La película está... Sí, sí. Como la de la Gran Vía. Sí, sí. Oye, así me sentía yo. Y ahora la peña que se acostumbra a comer todo arroz en casa, ¿qué hace? Pues eh... ¿Es llevando a casa? No, me siguen pidiendo, pero no hago ya, no me da la vida. No te da. Lo intenté la primera semana de aquí el restante, pero no me da la vida. Perfecto. Mira, te va a enseñar una señora que vive mucho el tema del arroz. Sí. ¿Sabes? ¿Que vive? Valenciana. Que lo vive mucho. No sé, no lo he visto, lo va a ver. Contigo, a ver qué dice la señora. Estoy descargando porque estamos aquí en Navarra, en mitad, aquí en Bodega Sotazu, que es una pasada. Qué sitio, ¿eh? Sí, sí, sí. Maravilla. Maravilla, maravilla. Vamos a ver. Mira la señora. Vamos a ver. Y las ponen todas las especias secas primero y también el ajo. Dale de una vez, abuelita. La señora debe ser una señora valenciana que ve lo que está haciendo la otra y se pone malada. Olor, orégano. Olor, orégano. Por supuesto, y también el pimiento. Por último, cebollas. Larga, cabezona y morón. Madre de la virgen del amor hermoso de la virgen de la teca rastra. Nunca. Guay. La verdad, nunca hay ninguna rastra. Ahora me vas a contar los principios de un buen arrond. Vale. Bueno, tenemos la verdura de nuestro chilindrón. Tenemos la verdura ya cortada. Ajito, pimiento rojo, pimiento verde, la cebolla, la guindía y le voy a poner trocitos de choricero. Vale. Y candela al fuego, ¿no? Le ponemos el cordero y entonces le damos candela. Cuando esté el cordero dentro, arrancamos. Fíjate que sí es fácil. Para que le va a salir a todo el mundo perfecta esta receta porque no tiene ningún misterio. Es tan básica, tan básica que, mira, metemos el cordero. Y no salas ni el cordero. Lo salas luego. Ahora, cuando le echo el tomate. Ajá. Ahora le pongo potencia, zapatilla. Venga. Ahora se pondrá. Vale. Venga, perfecto. Voy retirando. Y entonces luego le aportaremos el tomate titulado. Vale. Cuando ya esté bailando un poco. Cuando ya esté un poquito cañero el tema. Vale. Le añadimos el tomate, tapamos y que se cueza con el agua que suelta el tomate. Se va a ir haciendo el agua del cordero y el agua del tomate. Se va a ir cocinando despacito. Vale. Estará unos 40 minutos aproximadamente. Estará tiernito. Perfecto. Si el cordero es más grande, pues tardará un poquito más. Vale. Esto es paletilla del echar. Oye, pues, Martín, mientras se va pochando la verdura el chilindrón, ¿vale? Vamos a ver, vamos a enseñarles también que en Navarra, aparte de buena uva, también hay buen espárrago. ¿Vale? Es mejor. Vamos allá. Vamos con Javier Acha. Muy buenas, soy Javier Acha, soy productor de espárrago y de cereal y nos encontramos aquí en Mues, en una finca de espárragos. Pero bueno, como ya está recolectada y aquí no tenemos mucho que hacer excepto pasar mucha calor, ¿qué os parece si nos vamos de ruta y os enseño el precioso pueblo de Nazar, el pueblo que me vio nacer? Venga, vámonos. Hemos grabado cuando ha sido época del espárrago, que ya sabemos que septiembre no es, pero nos parecía venir a Navarra y no hablar del espárrago. Ya hemos llegado a la villa de Nazar. Lo primero que vemos aquí al llegar es la iglesia de San Pedro, que data del siglo XIII. Y bueno, aquí llevo yo viviendo 31 años, tenemos demasiadas vivencias. Aquí en el pueblo viviremos en torno a unas 40 personas. Hace muchos años pues era el doble, el triple de personas, pero vaya, hemos ido decayendo mucho, como todos los pueblos pequeños. También, aparte de mí, pues hemos vivido siempre mis padres, mis abuelos y más generaciones, por lo que estoy muy orgulloso de seguir viviendo aquí. Venga, ahora acompañarme, que esto no ha hecho más que empezar, y nos queda por ver unas cosas muy bonitas del pueblo. Ya estamos aquí, ya hemos llegado al lavadero, una de las zonas más bonitas del pueblo. Aquí está el lavadero, la fuente, todo restaurado hace poco tiempo, con una vitrínica con libros para la gente del pueblo que quiera leer e intercambiar y demás. Y una zona fresca, bonita y pues hace muchos años muy utilizada. Todo el mundo venía aquí a limpiar la ropa y a hacer un montón de tareas, pues ahora está destinado a otras cosas, sobre todo a guardar agua para llevarla al regadio del pueblo, para la gente que pone sus huertos. Bueno, ya visto todo el pueblo y toda esta preciosa zona, vamos a subir un poco a lo alto, que tenemos un campo de fútbol precioso y unas vistas desde otra panorámica muy diferente. Tú en temporada de verdura le metes ahí a la verdura dura, espárragos, un carpaccio de espárragos, por cortar el espárrago en láminas finas con el pelador, con las tropilas, sigas pelando, sacas láminas, le pones una mayonesa de trufa, frutos secos, nueces y piñones, un poquito de vinagreta, la gente flipa porque está crudo, pero con la mayonesa, la vinagreta y tal, es maravilloso. Cerca tu historia de la temporada. Bueno, aquí ya por fin estamos en uno de los puntos más bonitos y no el más bonito de Nazar, en el campo de fútbol ya veis que es precioso, los encinos, el monte, el ocijo, costalera. A mí este campo de fútbol me trae los mejores recuerdos porque aquí cuando estábamos mucha gente en el pueblo subíamos aquí todos los fines de semana, sobre todo los veranos, se organizaba aquí un torneo de fútbol en fiestas y pues desde, como quien dice, los seis años hasta los catorce, todas las generaciones del pueblo hemos pasado y hemos jugado contra los vecinos, a Sarta, a Mirafuentes, contra todos los pueblos y bueno, eran unas vivencias únicas y Nazar siempre ha sido uno de los mejores y de los que más veces han ganado, siempre por orgullo y por respeto a su pueblo. Bueno, por último hemos llegado aquí al lado del campo de fútbol, encima del pueblo, así vemos todo desde otra perspectiva. Ahí se ve el frontón, la iglesia y tenemos sobre todo unas vistas preciosas del Valle de la Berrueza, allá tenemos Mirafuentes, Ubago y vemos todos los campos que ahora están preciosos como se pueden ver. Además, como podemos ver aquí, la gente mayor del pueblo también le gusta y le encanta este paisaje y se lo prepara, se lo adecua y viene aquí, se sienta, se relaja. Y vigila todo el pueblo. Qué diferente es la Navarra pegada a Guipuzpua a la Navarra de después de dos hermanas, que cuando vengo yo siempre está lloviendo y en dos hermanas, ponéis el sol. Sí, es la leche. A mí me pasa cuando voy a dormir en el túnel, ¿sabes? Te parece que vas a Mordor, ¿no? Para venir ocho pillos vascos, de repente hay un túnel que es clavado, siempre cambia el túnel. Después de todo esto, para mí, el azar, el encanto que tiene, pues es sobre todo su entorno, el pueblo, su gente y como he estado siempre aquí, pues todos los recuerdos que te vienen a la cabeza cada vez que estás en sitios como este. Bueno, pues después de todo esto, yo me voy a quedar aquí un ratito disfrutando del paisaje y os aconsejo que os bajéis al camping de Acedo. Ya veréis qué sitio más bonito y lo bien que os van a tratar. Y además, me parece que alguna recetilla o algo con espárragos de Navarra vais a hacer. Hasta luego, nos vemos. Bien, esto ya empezó a leer, ¿eh? Bueno, esto empieza a soltar ya con el colorcito, mira, ya tiene un colorcito, está dorando. Y es el momento de añadirle un poquito de sal. Vale. Y el tomate. Y lo que decía Martín, que cuando va a estar hecho nos lo va a decir él porque va a coger la paletilla, ¿no? Correcto. Vas a tocar y cuando desprendas la carne del hueso de la paletilla, eso es el punto. Y ahí está la guisa de toda la verdura. Exactamente. Se queda un sofrito muy reducido con sabor a choricero, con el tomate, con el sabor del cordero. Es muy, muy sabroso. Para mí es uno de mis platos favoritos de mi cocina. Iría del top five. ¿Y lo tienes en el restaurante? Sí, sí. Claro, pero lo puede ser. Increíble. Hago pues igual, hago 20 paletillas a la vez o así. Ahora he hecho para San Fermín es para septiembre. ¿En San Fermín es que haces, pones un menú? Sí, pues con platos estos, con casquería, con... Vale, vale. Bueno, a mañana la gente ya se hace más de huevos corn y de... A la mañana, el almuerzo fuerte, casquería y huevos corn y luego a la noche, a mediodía, es más paellas, más... Vale. Más otros rollos. Perfecto, segunda cazuela, ¿qué tenemos? Bueno, ahora vamos a hacer, lo que va a hacer es el cordero para que se guise bien taparlo, ¿vale? Vale. Es importante. Le hemos hecho el tomate, le ponemos la tapa y que se vaya cocinando ahí despacito. O sea, se va a hacer como con su propio caldo. Sí, correcto. ¿Vale? Despacito. Vale. Pues la idea es, bajamos un poquito el fuego, ya no tan intenso, lo dejamos ahí a medio fuego y que se vaya cocinando. Y estará pues unos 40 minutos aproximadamente. Ahora vamos a hacer lo que son los caracoles. Vale. Porque este plato puede ser, el chiquitín, puedes comerlo solo o puedes comerlo con caracoles, que para mí ya es elevarlo a la máxima potencia. Porque la mezcla de las dos salsas, que la salsa puede parecer parecida, pero en realidad la gracia del caracol es que tiene menta, laurel... No sabía lo de la menta, sí había cocinado alguna vez guisantes con menta, pero no sabía que lo... Y si haces una fritada de tomate y le echas menta, la refresca, por ejemplo, hace unos cangrejos o unos caracoles o una frita de agua, o sea, le metes un par de hojas de menta... ¿Pero es típico navarro o esto lo has traído tú? No, esto es de mi madre. Es de la Loli. De la Loli. Venga, pues nos vamos. Vale, y muy importante también para los caracoles, este tocino de jagúo. La grasa blanca del jamón de jagúo. La parte exterior del jamón. Se le da el sabor a los caracoles potente. Un poco de tomate frito, un poquito de cebolla, pimiento, un poquito de guindilla y un poquito de pimentón. Vale. Vamos a poner los caracoles a hervir con estas verduritas. Vale. Y que, más o menos, los caracoles lo que hacemos es engañarlos antes. Los tengo unos días purgándose para que suelten su... Vale, eso tenemos que explicar. Claro, tú compras un... O sea, la gente puede ir al mercado y pedir, ahora más por encargo, ¿no? Sí, está. Una red de... De caracoles. ¿Al carnicero? No sé. Bueno, más bien en los mercados, en las verdulerías. En las verdulerías. Vale. Te llega la red de... La red de caracoles la tienes en casa colgada, pues, cinco o seis días para que suelte su porquería del caracol. Vale. Que no tenga algo mal sabor. Luego, una vez que lo has tenido purgándose unos días, lo que haces es engañar el caracol. Para engañar el caracol lo que tenemos que hacer es poner el caracol en una cazuela con agua fría y lo ponemos al mínimo. Y le ponemos una tapa para que no se escapen los caracoles, porque si no se salen por el borde. Le ponemos la tapa y al mínimo va subiendo la temperatura del agua, va subiendo la temperatura del agua. Cuando están templados ellos salen fuera, porque sienten que es la temperatura idónea para ellos, la del jacuzzi, para que me entiendas. Y dejo que a gusto estoy fuera y de repente metes el cebollazo. Cuando están ya fuera, le das fuerte y ya los engañas. No engañarlos para que se queden con la carne fuera, porque si no luego quieres estar con el palillo buscando la carne. ¿Vale? Pero están fuera medias, o sea, están en la cáscara también metidos. Sí, sí, claro, pero cuando están a la temperatura idónea sacan toda la carne fuera. Y es el momento de darle fuego fuerte y ahí los jueces como las carraquelas. Y los dejas fuera. Una vez que ya lo hemos engañado, los sacas de ese agua y es cuando hacemos esta salsa. Yo he traído los caracoles ya engañados porque no da tiempo aquí a hacer todo. Vale, pero no se ponen ni en sal, ni en vinagre, ni en nada. En nada. Nada, ¿vale? Nada, directamente se engañan y ya lo que hago es hervirlas en ese agua para que solten un poquito la porquería, se ven bien limpios, los aclaro en agua de grifo y ya tengo los caracoles engañados. Los puedo congelar o hacer lo que quieras o guisarlos, ¿vale? Vale. Y ya los vamos a guisar con esta aguardación. Vale, perfecto. ¿Qué te iba a decir? ¿Hay una temporada de caracoles? O sea, en San Prudencios, ¿no? Primavera. Primavera. Vale, vale. Abril, mayo... Vale. Lo que es es que ya es una cosa que los caracoles antes había mucha gente que cogía y hoy en día la gente ya no encuentra tan fácil los caracoles. Ya. Ahí traen muchos caracoles de fuera. Son de granja. Es que el que vamos a comer, vamos a ver aquí en el programa, es el navarrico. Es un caracol que tiene unas rayitas negras. Ajá. Luego también tiene ese otro caracol que es el marginero, en las cardenas, también es muy valorado. Vale. Pero este es el navarrico, es muy típico de aquí de Pamplona. Vale. Y de alrededor. Perfecto. Que yo no sé, ahora mismo no encuentras muy fácil el caracol, ¿eh? Es complicado. Venga, pues vamos a ir organizándonos un poquito, ¿vale? Vamos a ir. Ahora, ¿cómo? ¿Esto vas a pocharlo o qué vas a hacer? Sí, vamos a poner una cazuelita. Vale, perfecto. Vale, ponemos un poquito de agua. Eso sí que se va a triturar, ¿no? Sí, luego trituramos la verdura. Sí, la verdura. Vale. Ponemos agua. O sea, esa verdura no se pocha, se guisa. ¿Eh? No, se pone directamente con el agua y con los caracoles a hervir. Vale. Y luego la saco y la trituro. Vale. Le ponemos el jabugo, importantísimo, que también lo trituraremos para que se quede el sabor en la salsa. Vale. Le ponemos la menta. Le ponemos el laurel. Fíjate. Le ponemos pimentón. Y de ahí ya nos sale la salsa. Le ponemos un poquito de guindilla para que piquen un poquito los caracoles. Le ponemos tomate frito. Y le ponemos cebollita. O sea, la cocina del guiso es una cocina de horas y horas y horas. Sí. De consumo de gas. Sí, sí. De verdad. Por ejemplo, la casquería es uno de los platos de la casa, de la cuchara. Sí. A la mañana hay que estar guisando, cociéndola en las ollas. Tiene mucho... Es muy sacrificada la mañana de preparación. Además, te pone todo perdido y tal igual. Es muy engorroso. Hay que limpiar, pegar el calentón al principio con un escalde para limpiar la casquería. Luego cocerla, luego cocearla, revisar, hacer la salsa. Tiene trabajo. Pero luego es muy agradecida en el servicio. En el servicio... Sí, calentado. Es calentado. Y además aguanta muy bien. Dicen que de la casquería lo más importante es el proveedor, ¿no? El... Venga, el producto top, sí. Y ahora, por ejemplo, cuando has diseñado la cocina de la cuchara, ¿qué has hecho? O sea, la cocina de tus sueños. Bueno, he hecho dos cocinas. Una para la casquería y una para los arroces. Claro, es que los arroces... El otro día vimos un tío que había inventado una máquina como que... A mí también cook. ¿Así tú? Yo la tengo. ¿Ah, también? Sí, sí. Y tira de la mano. Tienes que... La tenía un barrechena. Tienes que... Lo sé, lo sé. Sí. La tiene que programar. Tienes que hacer un trabajo de preparación de la receta de cómo quieres que le haga la máquina. Sí. Y tienes que hacer varias pruebas. Pero cuando ya das con el clavo... Te sube el fuego cuando quiere. Exacto. Una vez que le enseñas tú a la... Ahora, súbeme, dos minutos, fuego fuerte. Luego, fuego suave. La paellera hace todo. Entonces tú le das a... Te pide que le eches el caldo. Te dice, asienta el arroz. Lo asientas. Te vas y ya está. Termina la paella, la máquina. O sea que no... Yo tomo dos. Bueno, vamos allá. Vamos a poner un poquito de guiso. Sí. Un poquito de cebollita. Va evolucionando la cocina, ¿eh? Con lo que empezamos, a lo que nos encontramos. Antes veías a los maestros valencianos, ¿no? Pero tampoco veo más. Y antes me decías que esto, la paella, pimiento no, cebolla no. Ah, vale, vale. ¿Qué bases tiene un buen arroz? Yo a mí me... ¿Los sofritos? En Alicante me enseñaron ayer en el Luma, Lollini y el Piripi, que son dos de los mejores restantes de Alicante. Me enseñaron a hacer un buen caldo de morralla. La morralla... De pescado. De pescado de roca y tal, igual. Descartes son pequeñitos, que no valen para comer. Son buenos para hacer el caldo. Yo ahí lo refuerzo, es mi toque de guisandero, con congrio. Le meto congrio para darle más potencia de sabor al caldo. Le meto verdurita y hago un buen caldo de... Todos los días tenemos una perola de 50 litros de caldo para los arroces. Luego, por otro lado, hacemos la salmorreta. La salmorreta es ajos, perejil y ñoras en aceite. Lo fríes y lo trituras. Vale. Y a ese ajo, ñora y perejil le añades tomate maduro, como el que le hemos hecho ahora mismo al chile de con. Pues eso es lo que es la base de la paellera. Vale. Eso lo trituro mucho, 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 y lo pongo en la paellera de inicio. Y que se te agarre un poquito. Que hierva un poquito, que se agarre, le echamos el arroz. Luego que se suelte el arroz, se tueste un poquito la paellera. Y ahí le vas metiendo, si es de pescado o de carne, los tropezones correspondientes. Y el caldo correspondiente. Vale. Pero el arroz está en la paellera ya. El arroz está en la paellera, desde el principio. Me gusta un minuto dorarlo en la paellera. Vale, y los valencianos son los que echan luego, ¿no? Sí, correcto. En cruz. Exacto. Eh, importante. Bueno, esto ya sabes que hay mil leyendas. Yo el arroz más tarde, más tarde. Yo me gusta marcarlo el arroz con la ñora. ¿Qué arroz usas? Illa de Río. Illa de Río. Arroz del talergo, que os lo recomiendo maravilloso. Vamos a adelantar un poco la cocción y ahora venimos. Venga. Me contaba Martín que el caracol en vida come menta, que por eso puede que le echen menta a la receta. Ahora ya los has endormecido. Sí, bueno. Estos caracoles ya están engañados. Engañados. Están con la carne fuera, como puedes observar. Vale. Se ve el caracol aquí y la carnita está fuera. Están como los donostiarras nos dan las carraquelas, ¿no? Exacto. Vale, venga, perfecto. Entonces la idea es que tenemos aquí la salsa con todos los ingredientes que os he dicho, con el tocino de jabugo, la menta, el laurel, el pimentón, y la idea es que hierva bien la salsa y cuando esté bien la verdura tiernita, le metemos la batidora, trituramos y metemos los caracoles, ya que como ya están aquí ya hechos, tienes que cocerlos un poquito ahí con la salsa cuando esté la salsa terminada. Vale. Cuando veamos que la verdura se ablanda, igual sacar los aromáticos, ¿no? Cuando esté la cebollita y eso, sacamos el laurel y trituramos todo el resto. Vale. Ese tritura, el tocino de jabugo, el pimiento, la cebolla, tal cual. Y aquí tenemos la salsa, los caracoles hechos. Venga, perfecto. Pues mientras se va haciendo la salsa, nos vamos de excursión. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos al Camping de Acedo. Claro. Pues nada, chicos, ya me ha dicho Javi de Nazar que veníais para el Camping. Yo me llamo Eugenio y soy uno de los cinco socios fundadores y esto es el Camping de Acedo. Pues yo sí, tengo una chabolita de esas en las bandas y de maravilla el verano. Camping de Acedo inauguramos hace 26 años ya, va a ser este verano y empezamos como un camping de 400, 500 plazas. Era un camping chiquitito, era. Y en la actualidad, después de varios años ampliando, tenemos 1.500 plazas. Bueno, yo creo que aquí el más famoso es el de Estella. En la zona norte, desde luego, en Donosti, un montón de gente tiene en Estella. 1.500 plazas que nos ha convertido actualmente en el Camping Mayor de Navarra, ¿no? Entonces, pues eso, tenemos un amplio programa de actividades para los niños, las instalaciones están acorde con la capacidad y tenemos cinco zonas de baño, cinco zonas de barbacoas, cinco zonas de parques infantiles, un poco separándolas por diferentes puntos del Camping. Camping de Acedo se sitúa en Tierra Estella, Lizarraldea. Es la zona occidental de Tierra Estella. Aquí tenemos un buen clima influenciado por las dos sierras principales, que son la Sierra de Codes y la Sierra de Lóquiz. Entre las dos se produce una especie de corriente de aire que hace que nuestro clima aquí sea en verano muy fresco. Entonces, es por eso por lo que nos elige la gente. ¿Refresca mucho el clima en las noches en Navarra? Sí, es lo bueno, ¿no? A dormir en verano y que muy bien. Porque luego casca también durante el día, ¿no? Sí, sobre todo en la zona de la ribera y por ahí, el sol, terrible. Nuestro público en general son familias. O sea, familias y no familias con los niños de muy avanzada edad. Son familias de niños entre los recién nacidos y los 10 años. Porque tenemos casi todas las actividades también que hacemos en el verano van enfocadas a eso público, al público infantil. Pues nada, ya habéis visto un poco cómo es el camping y a mí me quedaría con una cosa que es la gran fidelidad que tenemos por parte de nuestros clientes. Tenemos los hijos de los primeros campistas que vinieron. Tenemos aquí, incluso entre campistas, se ha habido matrimonios. Llevan viniendo, hay algunos que llevan viniendo 25 años ininterrumpidamente en verano. Es una cosa que al final te gratifica enormemente porque los consideras como tu familia. Es una cultura de vivir, ¿eh? Yo, llega el verano ya, Semana Santa es cuando arranca todo este mundo. ¿Vienes tan un camping? ¿No ha sido nunca un camping? Nunca había. Yo he ido tarde también, ¿eh? A los 40, o sea que... Os dejo con Marina, nuestra compañera del restaurante, que os va a hacer una receta de espárragos frescos de Navarra. Hola, ¿qué tal estáis? Soy Marina y trabajo en el camping de Acedo. Y vamos a enseñaros cómo preparamos nosotras en la cocina del camping los espárragos de Acedo, también de Navarra, que son una maravilla. Vamos a pelarlos para que veáis, porque esto es, yo creo que lo más complicado que tiene el espárrago. Pelarlo bien, que no se queden hilos, porque eso es lo desagradable, eso es lo que intentamos quitarle, los hilos. Trabajar aquí en el camping, pues yo estoy muy a gusto, estoy en mi pueblo, estoy con gente muy agradable, puedes hablar con todo el mundo, porque la gente es muy amable, el entorno es una pasada, pero bueno, yo creo que es que no hace falta venderlo porque se vende solo. Bueno, pues una vez que los hemos pelado y los hemos preparado, vamos a seguir al siguiente paso, que es lavarlos bien. Bien, cuando esté el agua hirviendo, vamos a echar los espárragos, ahí. Y les echo la sal y un poquitín de azúcar. Con la sal y el azúcar lo que hacemos es acentuar el sabor. ¿Tú cueces así también? ¿Le echas un poquito de leche o qué haces? Yo los hago al vacío. Yo también. Con un poquito de leche. Azúcar. Azúcar y el horno al vapor. Esta receta que tiene de rico, pues los espárragos. Es que no hace falta ni venderlos. No hace falta ni venderlos porque es que hasta el nombre suena bien. Espárragos. Una vez que los tenemos cocidos, luego no necesitan nada más. Cocidos con sal, es que te los comes tibios y te vale. Son una pasada. Buenísimo. Una pasada. Y luego nosotros lo vamos a presentar un poco, como lo hacemos en el restaurante, pues para darle un poquico de vidilla. Les ponemos un poquico de lechuga a un lado. Le echamos unos trocicos de pimiento verde y otros de pimiento rojo, que lo hemos partido, pues ya veis, en trocicos muy pequeños. Y luego mayonesa. Una mayonesa que hacemos nosotras buenísima. Y luego pues los aliñamos. Nosotros ayer en casa teníamos dos latas de espárragos. Somos esparragueros. Bueno, y antes de ponernos en el plato de ameja me tres. ¿Te debe ser caldo? El de dos años. Se lo bebe. Y me lo bebo siempre yo. Luego le huele el pañal. Me cago en la cama. Probar los espárragos, de verdad, es un manjar. Hay gente que no le gusta, pero es un manjar los espárragos. Tenéis que probarlos. Oye, muchas gracias por la atención que me habéis prestado. Y encantada, ¿eh? Chicos. Hasta más ver. Maravilla. Maravilla. Sí. La cuchara. Oye, yo lo de los arroces entiendo. Buen pescado. Le he visto pedir que estaba pidiendo el pescado. Pero la casquería no es arriesgada, Martín. A ver, es una apuesta fuerte porque sabes que los menores de 40 y pico años no comen casquería. O sea, la gente joven no va a venir a... Pero bien, como tienes los arroces, tienes... Para la gente joven tienes otras cosas, ¿no? El picoteo o arroces. Pero la casquería era una apuesta fuerte mía porque yo aparte que llevo todavía haciendo casquería, quería reforzar esa carta de casquería y estoy haciendo ahora unos 14 plates de casquería. Estos son los que ahora andan en 12 años. Estos son como casquería, ¿eh? Dos horas y luego se ponen de molleja. Esto es como encayo seguro. Y esa gente de 45 para arriba, como ya las madres se han hecho mayores o han fallecido, lo que sea, y ya no les cocinan en casa ya la casquería, buscan el sitio donde la casquería sea buena. Y ya no hay sitios de casquería buena. En algún polígono encuentras alguna mujer que cocina bien la casquería, pero no hay ya un... ¿Y cuántos platos? Al que le guste. 14 platos ahora. 14 platos de casquería. Lechezuelas, manitas de dos formas, cabeza de cochinillo, callos y morros, morros de otra forma. Tengo también careta de cerdo crujiente. A los que os gusta andar con los labios pegados, ahí tenéis. La cuchara, a tope. Y la verdad que es un acierto porque esa gente mayor busca, se han entrado que hay un restante de casquería y vienen en cuadrillas a comer casquería. ¿Y el que no un arroz o un besugo? Bueno, el que no le gusta casquería se pide su plato de arroz o de lo que quiera. Vale, perfecto. Yo también tengo mucho pescau de Galicia, piezas grandes. ¿Proceas? Sí, mero de 18 kilos, rodaballo de 14. Me quedan unos bicharracos de la leche. Tengo un pescau de mega... Se me está atiendo la boca. Mega producto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es triturar la salsa, quitándole el laurel. Trituramos la salsa, quitamos el laurel. Vale, perfecto. Vale, aquí mismo. Echamos aquí mismo. Y ya lo que hacemos es triturar. Vale. Y ya tenemos la salsa preparada. Pues vamos a hacer una cosa. Mientras Martín pasa la salsa, nosotros vamos a ponerlas en la cazuela, levantar y meter los caracoles. Correcto. Bueno, salsa hirviendo. Salsa ya, como ves, ya trituradita. Sí. Con sabor a menta, al cocino y tal y cual. Y a los caracoles lo que hacemos es meterlos aquí dentro. A ver, yo lo que veo que la cocina de Martín tampoco se vuelve loco con coladores y tal y cual. Tritura y le gusta que tenga un poco... Sí, que tenga así. El tema casero, quiero decir. Se lo que es la cebolla. Bueno, eso es, que suene un poquito. La salsa cazabra del pichón, por ejemplo, que os hice el primer programa, la salsa es de tritura, pero no se cuela. Eso es. La cebolla tiene que estar caramelizada muy dorada, pero que se quede luego la cebollita ahí, para que esté la salsa gordita, como antiguamente. Él pasa de colar y luego tiene que andar con maicena, reducciones ni nada. No, no, yo... La verdura es para comer. Hago más pasapurés. Vale. Me gusta mucho el té, pasar por pasapurés, más que por batidoras. Y la salsa queda más como las antiguas. Perfecto. Oye, tengo un saludo para ti, a ver si nos explicas lo que es. A ver. A ver, o sea, a ver. Ti, ti, ti. A ver este señor que te dice. Como hoy recordarás, nos conocimos hace poco más de un año en Iruña, en la Sociedad Napardi. Precisamente el día que hicimos la presentación del nuevo queso Iria Zaval, de la temporada. ¿Quién es? Iria Zaval. Y pudimos contar con tu presencia como protagonista principal y como aliado que te consideramos de los pastores y de nuestro queso. Tu trayectoria te vincula al territorio, los pastores estamos totalmente vinculados al territorio. Que se hace también en el otro lado de dos hermanas. Esto es el mundo de la gastronomía en general, juntos de esta. Se hacen dos cortes, ¿no? Se hacen una de aquí en Navarra y otro ya en el País Vasco. Es Arca Labar. Ahí me tocó el de Navarra y cortamos el queso en la parte de mi sociedad. Que me equivoco de ser de Navarra y a muerte. Y entonces cortarlo ya. Estéis hermanados con Asteluide, con la mía. Correcto, correcto. Que estáis de hace poco avisando por allí. Perfecto. Ves, los caracoles de ayer me lo vieron con la salsita, cogen todo el sabor de ese cojino de jabugo y tal, igual. Y ahora lo que haces es como un mix. Ahora lo que hacemos es mezclarlo. Te he dicho que se pueden comer los caracoles solos y el chilindrón solo, pero a mí me gusta la explosión de las dos salsas. El sabor de la salsa del chilindrón y el sabor de los caracoles empacan de maravilla. Y es una mezcla de sabores brutal. Vale. He dicho que para mí es de mis tofas y de los platos las cocochas, el chilindrón, caracoles... Eres un tío de gelatina, tú. Las angulas. Joder, no. Martín, tú. Vale, entonces tú lo que vas a hacer es volcar eso ahí. Correcto. Vale, pues tú como en casa. Ya está el chilindrón, ya está tiernito lo que os decía. Ya se puede tocar y está... ¿Se rompe? Mira, mira, mira. Esta es la clave. Cuando ves que ya se separa del hueso... A ver, trae yo, pruebo. Hay que probar por separado. Cuando sacas la carne así del hueso... Mantequilla. Está mantequilla. Mantequilla, mantequilla. Pues lo que hacemos es ya cuando está el cordero, ya tiernito que todavía no se desprende el hueso, pero está a punto, añadimos los caracoles, ¿vale? Y la idea es que se mezclen las dos salsas. Oye, y la gente... Lo que tú decías, ¿no? Que ahí hay como una década o dos décadas perdidas, ¿no? Que no han aprendido a guisar, ¿no? Exacto. Que es gente que igual empezó a ir a la universidad y no han visto... Igual que te digo a la casquería, te digo, otros platos tradicionales de vascos, de navarros, de donde sean, que no se están haciendo ya porque no hay gente que las irá en casa. Te piden pa' casa, igual te dicen, Martín, ¿me harás ocho raciones de callos que tengo comida con la cuadrilla y cosas así? Venden mucha casquería pa' llevar. Viene la gente de una y media, dos de la tarde, yo les llevo solamente de una y media, dos. Y vienen y se llevan sus manitas, sus callos. ¿Sabes por qué es eso? Porque yo lo vivo en casa. A la gente no le gusta que su casa huela a comida, tío. No pueden, no pueden ponerla. El callo y morro es muy borroso. Cuando lo blanqueas, tela. Yo tengo una cocina abajo, en la que hago toda gelatina, todas esas cosas de casquería, y tengo la cocina de arriba de servicio. No tengo la... No podía hacer la de arriba. Has hecho un buen aeropuerto allí. Sí, tengo una zona diferenciada, una más de preparación y una cocina de finalización. Pues me tienes que enseñar a comer un caracol, que no he comido nunca. Pues es tan fácil como cogerlo, mira. Solo me quedan dos cosas en la vida, los caracoles y las navajas. Vale. Tienes que cogerlo y con los labios, o con un palillo, ahora que nos metemos palillo, con los labios, o sea, coges la carne, y luego tienes que hacer... Con el caracol hay que sorber un poquito, hay que hacer un poquito de ruido. Dice la Casa Real que se puede hacer ruido con los caracoles. La Casa Real. Ese se mete en cada barro. Sacas la carne y ahora tienes que levantar la cabeza y sorber el caldito. ¿Ves? ¿Has comido caracoles? Es caracela. ¿Sabes lo que pasa? Que es más visual, yo creo, ¿no? Todos hemos hecho carreras de caracoles. Entonces, hemos tenido un caracol en un tupper con un poco de lechuga. Está picante y mentolado, qué gracioso. Tiene picante, tiene menta. Luego tiene el sabor del cordero, también le aporta sabor a los caracoles. Lo que pasa es que con esto comes pan, ¿eh? Esto es barrapán. Barrapán, es un vinito del año ahí fresquito. Es un plato muy festivo de Navarra, de juntar la familia en fiestas. Y parece que los caracoles son solo alaveses, ¿eh? De San Prudencios, pero... No, 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 caracol navarrico es toda la vida. Y el bardeno también, de las bardenas, muy famoso. Venga, pues emplatamos, Martín. La idea es emplatar ahora. Sí, sí. Ponemos una ración, le ponemos más o menos unos pedacitos de corderito por abajo. Oye, ¿se me ha quedado un picor en la boca? Sí, yo es que el picantito siempre le... Yo el picante lo he aprendido en abocados. Pues a mí me... Yo era más neutro. Yo hice muy picante. Mi abuela, que era muy buena cocinera, le echaba picante a casi todo. Y siempre tenías, le llamas, el picantito a la abuela Pana. Joder. Siempre tenía picantito por todos los platos. Salvo los postres. Ponemos unos caracolitos. O sea, siempre que vas al restaurante Martín te pondrán a un lado un platito, ¿no? Sí. A ver. Y la idea es... Fíjate, es que ha quedado gelatinoso, gelatinoso, ¿eh? Ha quedado una salsa... Y os juro que no ha hecho ninguna magia de maicenas ni... No hay salsa, nada de nada. Yo voy a probar así, ¿eh? La salsa misma, al triturarla, se engorda. ¡Buah! Saborazo de salsa, ¿no? A mí es una de mis platos top. En el Tres Reyes de Pamplona está Martín. Y la cuchara. En la cuchara. Buenos arroces, buena casquería y lo que haga falta. Y alegría. Martín, descargas, go. Un placer. Venga. Aún. 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 Aún.